En la plaza En la plaza fue esa cruz que yo le regalé Ni loco yo me hubiera imaginado Que solo por andar de vagabundo Pudiera conocer a la muchacha más bella del mundo Y el amor llegó como brisa en el amanecer Y su voz calmó el silencio y mi temor también Ni loco yo me hubiera imaginado Que solo por andar de vagabundo Pudiera conocer a la muchacha más bella del mundo Amándonos, amándonos Desde ese día estamos tú y yo Amándonos, amándonos En cuerpo y alma solo es tú y yo Amándonos, amándonos Así fue todo, todo nuestro amor Amándonos, amándonos Tú eres mi luna y yo tu corazón En la plaza fue ese día que me enamoré En la plaza fue esa cruz que yo le regalé Ni loco yo me hubiera imaginado Que solo por andar de vagabundo Pudiera conocer a la muchacha más bella del mundo Amándonos, amándonos, amándonos Y el amor llegó como brisa en el amanecer Y su voz calmó el silencio y mi temor también Ni loco yo me hubiera imaginado Que solo por andar de vagabundo Pudiera conocer a la muchacha más bella del mundo Amándonos, amándonos Desde ese día estamos tú y yo Amándonos, amándonos En cuerpo y alma solo es tú y yo Amándonos, amándonos Así fue todo, todo nuestro amor Amándonos, amándonos Amándonos Tú eres mi luna y yo tu corazón Amándonos, amándonos Desde ese día estamos tú y yo Amándonos, amándonos En cuerpo y alma solo es tú y yo Amándonos, amándonos Así fue todo, todo nuestro amor Amándonos, amándonos Tú eres mi luna y yo tu corazón Amándonos 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 Gracias.